TODOS LOS BUGGY DEL GOLF Madre mía, ay no hay más coche que este ¿A más? Hombre, si hay minitas, niños, si hay minitas No hay minitas, Fran, no hay minitas Hay minitas, hay minitas Compra, compra No, no, yo era azul, amarillo pues Amarillo Listo Para jugar Compañeros Vamos, vamos, vamos Me llaman el conductor de los BUGGYS Parece, ¿no? Madre mía, la pesadilla de Willy, después de la asaraña, los wallwrights Vamos Un tiraco ya, nada más empezar ya, eh Este Este para mí Carabel, que feliz va Fíjale, fíjale Tía la felicidad Nooo Pero tío Willy, vas a pillar y lo sabes, ¿no? Es muy bueno, eh No, no Pero que pasa, a ver si no tengo nada ¿Qué hace Willy? Se ha chocado contra una farola Se ha chocado contra una farola Se ha chocado contra una farola el Willy Si lo puedes malotarme Soy el esquivador ¿Qué esquivador vas a hacer tú? Me llaman el hombre que esquivaba los misiles Yo no puedo ni esquivar ni árboles, que me acabo de comer uno que no veas No Que tiraco No me lo creo No me lo creo No me creo lo que acaba de pasar ahí No me creo que me haya matado con eso No puede ser Ahí va No 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 podía hacer eso, tío Voy al último A ver, a ver, a ver Me suena mucho a gominolas esto, eh Vamos, vamos Cuidado, cógeme esa gominola Qué gominola Pregúntale a la Abel Ahí me ponéis en plan Uy, es que hay un wallride, de verdad, eh Sí, 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 sí Lo hay, lo hay, compañero Ah, con turbo, hay que coger turbo Vamos, 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 supercaddy Super, super, qué Supercaddy Esto me anda un pedo, tío Vámonos, el wallride, por favor Es que me ponéis en igualdad de condiciones Y os pateo No sé ni cómo me lo he pasado, chaval La habilidad, la habilidad Claro, las skills Las skills del Willy, macho Con los boogies Vamos, a ver, dale duro ahí ¿Cómo se nota ese sombrero que llevas de pescador, eh? Jajaja ¿Qué hace este cara, plástico? Jajajaja Oye, chicas, los dos muy dispersos, eh No se muere Me va a matar Es que este tiene más suerte que yo Pero qué suerte voy a tener Se llama skills, compañero Cosa que tú no sabes lo que es, míralo Jajaja 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 Dime que te has matado Dime que te has matado Sí, hombre, claro, ahora mismo Willy Eh, 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 Willy, Willy, qué pasa con tu rollo Willy, por favor Hola Me estás matando Jajaja Mira que me atresaste esperando además Qué asco de coche, qué asco de buggy este tío Pero que te quejas Ya que voy Tú que no me dispares, caraplástico Jajaja Me disparo por la mitad Tu tío Jajaja Este tío Este tío Este tío tiene mucha suerte, tío Estoy totalmente a puesta, chaval Sí, qué dices, qué dices ¿Te ha matado y no sabéis cómo o cómo? No sabe ni cómo lo has hecho, ya me caso Si que lo sabes, si que lo sabes ¿Qué dices? Fran, no me llores Vale, vale, ya está Ya estoy pillando carrera, Willy Voy para allá, eh Lo estás pillando sin más Jajaja Oh, va Fran, va por ahí Jajaja Tirando eso Qué pena de hombre Se ha chocado, tío Dime que no te has chocado con tan puro Yo te voy a chocar, anda Tienes que te vas a chocar Con esta cara, chaval Jajaja Me hago los wallrides que íbamos Eso sí que es verdad, eh Ahí está sorprendiendo últimamente Está aquí a ver que me va a meter un misilaco Que me voy a quedar ojiplático Ahí va Ahí está, ahí está Voy a tirar los misiles Vamos, 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 vamos Dámelo, dámelo A él va de pescador Sí que sí que da toda la pena con ese sombrero, macho Pero si es para atarparme una cara que me pusiste De Willy no me fío Y la que te pusieron también Tío, pero como... Chaval, como estoy esquivando todos los misiles, eh Wow Willy, te la estás jugando, eh Uy, vamos Porlo, chaval, pero... Pero como... Pero como... Pero... Madre mía, Willy Cada uno tiene sus habilidades, compañero Pero tío... Está tomando por saco Soy una máquina Tú, tú... No, no, en serio Fuera por más, ¿cómo lo has hecho? Soy una máquina Por la inclinación del terreno Claro Mi coche... Mi coche no anda, tío No, porque te has comido una mina, una de dos Jajajaja Tú, tío, Fran Jajajajaja ¡No! Uf... No me lo creo He matado a la mente de aflución He matado a la mente del impacto Tú, a ver... Franco, como colgues otra mina te corto el pie, eh ¿Qué vas a cortar? Tú... Esa estaba suelta por ahí, eh Se va a marcar un headshot Fran, te voy a reventar, eh Tú, Fran Te voy a reventar, eh No, no Te voy a reventar, tío Jajajaja Tío, es que deja de poner minas, tío Si ahora estás defendido con el mazoca ¿Qué dices? Mira, lo voy a poner, lo voy a poner Hombre, claro que ha sido un mazocazo Tú, tío Ahora no acelera esto, tío Te vas a cagar, Fran Así te lo digo Jajajaja Tú, tío, y no paso, y no paso El tigres de la bahía Te vas a cagar cuando te pides, Fran No, no me lo estoy creyendo lo que acabo de hacer aquí Tú, tío, no me lo creo Y me río, y me río del Willy antes, tío Maldito truñaco del buggy este Tú quién está ahí, quién es Tú, tío, que... Ahora no consigo hacer el salto ¿Qué es eso? Le has apasado rapidísimo ese ¿Quién era? Se me ha volcado Se me ha volcado Se me ha volcado ¿Dónde vas tú? A ver, ¿Dónde vas? ¡Flipao! Ahí, ahí Por flipado Vamos, que sigamos, máquina Que no me... Ahora no me da tiempo a cogerlo, claro Espera, espera, espera Que me ha volcado aquí, tío Me ha volcado 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 por fuera jajajaja que haces hombre que se baja del buggy me esta disparando es mi mosquetón venga hombre que haces holo hola pero que haces tío uy 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 esto me huele muy mal yo me voy de aquí que me voy de aquí que haces tío que haces tío netra bahía que haces yo me voy de aquí va a bajar William con el pito uu 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 u uu uu si que le se la bahía fuera he fallao he fallao al wallright tío jajajaja y llame ahí buena fran que buena compañero lo he pillado señor no se ni como lo he pillado si me has caído por el medio si me caído nooo que me esta contando tío jajajaja que me que se ha doblado mi buggy jajajaja que mi buggy se ha doblado tu tio que aparezco fuera del mapa fuera del circuito jajajajaja eso es porque te lo has pasado melón ojo que puedo recuperar puedo recuperarlo te voy a pillar su coche a ver a ver a ver ahora ahora jajajaja 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 me salta no hace cuantos puntos jajajajaja que malo es el abel jajajajaja que malo es malisimo tio quítate el sombrero ese que no ves anda que me he quedo aqui pillado que me he quedo pillado que se me ha quedo pillado el buggy a ver tio a ver jajajajaja que me va ganar que no me anda que ganan ahora ya que ganan cabron no 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 halar no no huy uy Uy, uy No me lo puedo creer, tío Tío, no pongas más guerrillas con este buggy que da mucha pena Es muy malo Es muy malo, tío Uy, quítate la gabardina, por favor ¿Qué pasa con la gabardina? ¿Es la leche la gabardina? ¿Va a juego con el pelo? Joder, qué puta risa, tío